¡Suscríbete al canal! 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 Tú te las tiras de mi gallito Y de machito no tienes na' Tú te las tiras de mi gallito Y de gallito no tienes na' Tú te las tiras de pelionero Y de pelionero no tienes na' Tú te las tiras de mujeriego Y de mujeriego no tienes na' Tú te las tiras de macho men Y de macho men no tienes na' Tú te las tiras de mi gallito Y de un besito no tienes na' Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas Vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito El machito, el machito Magic Sound Records Te presenta Edición navideña Volumen 3 Puro de mi miente Cabrera chula Ey, baby Mami, vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Mami, vamos a jugar al goloso Feliz navidad y próspero año nuevo Te desea nuestro staff de DJs Paca tapu Ahora dale duro Pucutu Paca tapu Pum Pum Pucutu Paca tapu Con el mundo bellísimo Pucutu Paca tapu Nena mueve ese culo Pucutu Paca tapu Ahora dale duro Pucutu Paca tapu Pum Pum Nena mueve ese culo 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 Baila, baila, cumbia, bandolera Si tú no la bailas, tú nunca te esperas Baila, baila, cumbia, bandolera Si tú no la bailas, tú nunca te esperas Voz a mi cumbia, mi negra, solo es sola Mueve tus caderas y tu sombra, solo puedes Y si tú dejas, me llevaré conmigo A seguir bailando con la furia de mi amigo Baila, baila, cumbia, bandolera Si tú no la bailas, tú nunca te esperas Baila, baila, cumbia, bandolera Si tú no la bailas, tú nunca te esperas Mato Rivera Magic Sound Records Y con furia, bravo Baila, baila, cumbia, bandolera Si tú no la bailas, tú nunca te esperas Baila, baila, cumbia, bandolera Si tú no la bailas, tú nunca te esperas Baila, baila, cumbia, como quieras, mi morena Feliz Navidad Y próspero año nuevo Te desea Nuestro staff de DJ Baila, 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 cumbia, bandolera Cumbia, baila, cumbia Foreo thing, bro Es caba, caja, 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 caja boom